hola amigos de youtube el día de hoy vengo a explicarles una herramienta que por casualidad encontré en un programa sobre el cual ya había hecho un vídeo anterior el programa se llama sea cleaner free y nos sirve para como su nombre lo indica en inglés limpiar nuestra pc limpiarla de archivos temporales que se van guardando en nuestro disco duro y que a la larga van alentando el desempeño de nuestro sistema operativo windows una explicación un poco más amplia aunque no tan a fondo la encontrarán en este vídeo anterior dejo el link abajo en los comentarios pero el tema que nos atañe hoy es para ver una herramienta que como les menciono me pareció muy buena damos clic aquí al icono de una una llave de doble y vemos que se nos abre un menú con varias opciones ahorita la la herramienta que yo les voy a mencionar es esta que dice borrar unidad a qué se refiere con borrar unidad no piensen que va a borrar nuestro disco duro que lo va a desaparecer el sistema operativo o algo por el estilo más bien de lo que se trata es de borrar la unidad con seguridad con esto de seguridad me refiero a que este programa va a generar un código que se va a encimar sobre nuestros archivos borrados como está eso de un código sobre nuestros archivos borrados si se supone que ya los borramos lo que pasa es que windows cuando borramos un archivo en realidad no se molesta en eliminarlo totalmente del disco duro sino únicamente le quita una parte que le llaman la cabecera y esta cabecera del archivo al estar eliminada ya no ya no ya no la registra windows como un archivo válido entonces en el administrador de archivos no aparece pero el dato del archivo en sí sigue estando ahí en nuestro disco duro sólo que se encime algún otro dato de otro archivo que grabemos se borra una parte del archivo pero por lo regular muchos de nuestros archivos borrados ahí permanecen bastante tiempo si por alguna razón nosotros deseamos eliminar totalmente algún archivo nos va a servir esta herramienta con ésta si podemos tener la seguridad de que quien manipula el disco duro para recuperar algún archivo no lo va a encontrar una vez que nosotros lo hayamos borrado y hayamos utilizado esta herramienta cómo funciona es muy fácil tiene tres opciones en la primera dice borrar y aquí nos da la opción sólo espacio libre del disco y tiene otra todo el disco que ésta si necesitan poner cuidado porque si ponen esto les va a borrar absolutamente todo lo que tengan en el disco que elijan con sólo espacio libre del disco podemos eliminar archivos que no queramos que alguien más los los observe incluso si tratan de recuperarlos con la otra opción de todo el disco si tenemos algún disco que por alguna razón lo vamos a dar de baja o tirar o o reciclar o lo que sea si queremos estar seguros le damos a esta opción y eliminará absolutamente todo lo que tenga el disco duro aquí en seguridad tiene varios pases de seguridad para lo que les mencionaba del borrado qué es lo que va a hacer este archivo este programa perdón va a sobre escribir datos aleatorios sobre todos los archivos que que tengamos borrados en el disco duro o si elegimos la opción de todos los archivos del disco duro sobre todo el disco duro va a encimar datos aleatorios estos datos ya no permitirán a ningún programa de recuperación recuperar absolutamente nada del disco con esto podemos tener la seguridad de que nadie podrá leer nuestros datos que nosotros no deseamos y bueno tiene la sobre escritura simple que es un nivel de seguridad bajo sobre escritora avanzada que es la que yo recomiendo ya con esta ya está muy difícil que alguien recupere algo significativo de su disco duro la y la compleja son siete pasadas y todavía tiene una muy compleja únicamente que entre más compleja les aclaro que se va a tardar mucho más este programita en borrar absolutamente sus datos esta de 35 pasadas pues es ya si ustedes son por ejemplo espías o tienen algún dato por cuya seguridad temen ustedes pues le pueden dar a esto y nada más que se va a tardar algo de tiempo y va a eliminar estos archivos totalmente entonces por ejemplo yo elijo un pase y ya tienen la tercera opción es unidades estas unidades son las que estén conectadas al disco duro en este momento yo tengo dos es la fija mi disco local c donde tengo mi sistema operativo que es windows 10 y me aparece otra de una unidad que no es fija la de usb que en este momento yo la conecte entonces ya es al gusto de nosotros si conectaramos más unidades en nuestros usb o nuestra computadora tiene opción para conectar varios discos duros pues todos nos aparecerían aquí ya nosotros seleccionamos donde queremos hacer la limpieza de archivos comprometedores podemos decirlo así y aquí arriba escojo solo espacio libre en el disco le pongo aquí en mi disco duro c que deseo que deseo que todo lo que en el espacio libre que no deseo que nadie más lo recupere lo borre pudiera también escoger la unidad usb pero no lo voy a hacer ahorita y le doy a borrar y va a durar un ratito haciendo el borrado con esto como les digo si alguien malicioso tiene acceso a su disco duro y quisiera recuperar algún archivo que ustedes borraron para tener privacidad de él ya no lo podrá hacer ya que este archivito le va a encimar datos aleatorios por los cuales ya no podrá ser recuperado en este momento como ven este sistema es bastante tardado y entre más pasadas escojan más tardado va a ser el proceso aquí apenas llevamos un 2% para no aburrirlos más le voy a dar a cancelar me dice que si estoy seguro y le digo que sí y ya me vuelve a la pantalla anterior entonces pues esta es mi nueva recomendación de este programa que de por sí aparte de su cualidad de ser gratuito de Freeware tiene muchas herramientas que nos ayudan a mantener nuestro disco duro funcionando al 100% pues bueno espero les sirva este programa y si les gustó el video por favor que lo pudieran puntuar dándole manita arriba manita abajo también si tienen alguna queja háganmela saber en los comentarios y si pudieran también ayudarme a compartirlo en sus redes sociales se los agradezco de antemano solo como un último comentario una aclaración que me faltó hacer y es que el programa no borrarán ningún sistema operativo que esté en uso o sea que si nuestro disco en uso en el momento que estamos usando el programa es el disco local C que aquí está en nuestro sistema operativo activo entonces no funcionará la característica esta de todo el disco únicamente va a funcionar sobre sobre discos que tengamos colocados como esclavos se le puede definir así o sobre unidades USB portátiles hecha la aclaración ahora sí hasta la vista no